Interpelación sobre las razones por las que no se ha cumplido la moción 122, aprobada por la Comisión de Política Territorial en relación con el proyecto de Puerto Mayor, formulada por don Joaquín López Pagán del Grupo Parlamentario Socialista. Para desarrollar la interpelación tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejeros. La interpelación tiene como objeto la moción 122, una moción que inicialmente en pleno fue discutida finalmente en Comisión de Política Territorial. Y es una moción que tiene detrás de sí una historia, diría yo, que demasiado larga. Concretamente, desde el 17 de junio del año 1975, es decir, 41 años hasta hoy, en los que el llamado proyecto de Puerto Mayor está en marcha o vamos a decir que está ahí, en la región de Murcia, sin que ese proyecto haya dado ningún paso a ningún sitio razonable. Concretamente, el proyecto trataba de la construcción de un puerto deportivo de invernada con otorgamiento de determinados terrenos ganados al mar en la manga del Mar Menor, en el término municipal de San Javier. Había unas sobras previstas de al menos 950 puntos de amarre sobre terrenos ganados al mar, incluso al inicio un aeropuerto. Como decía, 41 años ha pasado de todo hasta superamos la dictadura, se aprobó el Estatuto de Autonomía, teníamos y recuperamos, mejor dicho, adquirimos nuestras competencias en esta materia, incluso hemos vivido, el Puerto Mayor ha vivido hasta la alternancia democrática, incluso que no haya mayoría absoluta en la Cámara, Puerto Mayor es el testigo en el tiempo. Pero tuvo que ser el Gobierno socialista en el año 2004 quien, desde el Ministerio de Medio Ambiente y tras diversas denuncias protagonizadas, y hay que reconocerlo, por los ecologistas de ANSE, la Dirección General de Costa asistó al Gobierno de la región, en el año 2004, mediante una resolución, a que se declarara la nulidad de dos resoluciones, una dictada en tiempos del Gobierno socialista y otra dictada en tiempos ya del Gobierno del Partido Popular, y que se declarara la caducidad, porque así fue lo que se otorgó a Puerto Mayor, la caducidad de una concesión, como digo, que fue data en el año 1975. Ese requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, y aquí es donde empieza la historia que creo que debemos censurar, ese requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, con buen criterio, realizado, fue no cumplido, no fue cumplido por el Gobierno regional. Las razones, pues yo creo que son varias, pero lo cierto es que el Gobierno regional hizo caso omiso a ese requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, contestó a ese requerimiento mediante la figura que conocen, sus señorías, del silencio administrativo, de manera que desestimó por esa vía ese requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, y en ambos casos, con dos resoluciones, como decía, de gobiernos distintos en signo político, siguió con una huida hacia adelante, cuando ya en ese momento era evidente que ese proyecto no tenía valor, que existían razones de legalidad y medioambiental para que no continuara, que ya existían razones para que se hubiera declarado la caducidad de la concesión de esta empresa, y, por tanto, la obligación que creemos pesa sobre la comunidad autónoma de recuperar esa zona del Mar Menor, de la zona del municipio de San Javier, de la manga, que tanto necesita, como vemos en estos tiempos, recuperar sus espacios naturales para la ciudadanía de la región de Murcia. Lo cierto es que solo la desidia, porque no puedo calificarlo de otra manera, la desidia del Partido Popular en estos últimos 20 años en esta materia puede no justificar, pero quizás sí explicar, por qué esa es la situación que todavía tenemos. Desidia, desidia política, por supuesto. La connivencia con los intereses particulares siempre en contra de los intereses generales, porque yo todavía no alcanzo a entender, y a ver si hoy pudiéramos conocer alguna razón, por qué sigue esa situación de hecho y de derecho allí. Por qué el Gobierno del Partido Popular ha hecho caso omiso a informes jurídicos de los técnicos de la propia Administración regional. En este tema han intervenido grandes e insignes juristas de la comunidad autónoma de la región de Murcia, grandes e insignes juristas, técnicos de la Administración regional, ningún político, que son los que han dicho que existen razones jurídicas, medioambientales, para que esta situación no hubiera seguido adelante. Resulta que desde que el TSJ de Murcia dijo que esto tenía que hacerlo la comunidad autónoma, no se ha hecho nada. Tenemos movimientos desde el año 2004 hasta el año 2013, nueve años después, en donde tanto la Consejería de Presidencia entonces, como la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio entonces, año 2013, entendieron que debían admitir a trámite las revisiones de oficio que la sentencia del TSJ había ordenado. Hasta hoy, y por lo menos en noticias de este diputado, nada más se ha movido, nada más se ha movido. Y, desde luego, no se ha iniciado ningún procedimiento en el que se haya puesto en marcha, fundamentalmente, la caducidad de la concesión. Insisto, no para perjudicar a ningún interés privado que puede ser legítimo, sino porque entendemos que ese interés privado ha dejado de existir y ahora lo que prevalece es el interés público de la zona, como digo, para recuperar ese espacio que yo creo, creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista, es hoy por hoy más necesario que nunca para la ciudadanía. Eso sí, sin buscar soluciones que, al final, vuelvan a hacernos caer en lo mismo, en buscar intereses individuales frente a intereses generales. Hemos escuchado al presidente decir que había que dar carpetazo a este asunto. Lo escuchamos concretamente en el mes de julio y decía el presidente del Consejo de Gobierno que no podíamos seguir con esta situación y había que tomar decisiones, que habría que… una oportunidad para crear una zona en la que pudiéramos hacer compatible un gran espacio verde con la oportunidad de empleo. Y se inclinaba incluso el presidente por la caducidad de la concesión, entiendo, y esa noticia, tal y como se reflejó en el diario La Verdad, pues nos pareció una buena noticia, las cosas como son. Reconocemos cuando se anuncian decisiones que aparecen como razonables y legales, pero resulta que seguimos en lo mismo. Y ahora nos encontramos con peticiones de alcaldes de la zona, en donde volvemos a caer en la tentación de revisar un proyecto que ya no tiene ni las bendiciones medioambientales ni jurídicas. Hablamos de puertos. El consejero sabe cómo es la situación de los puertos en la región de Murcia, las dificultades de sacarlos adelante. Por tanto, la realidad es que no vemos nunca, por desgracia, la voluntad de cumplir la ley y de no satisfacer más intereses que los intereses particulares, porque, si no, no entendemos esta situación. La moción que presentó el Grupo Parlamentario Socialista y que tuvo el apoyo de Podemos y de Ciudadanos se presentó en el mes de julio del año 2015 y fue aprobada en la comisión el día 15 de febrero de 2016. En la moción, que es objeto de interpelación, pues la misma entendemos y al día de hoy, así creemos así, ese es cierto, no se ha cumplido en esa deslealtad institucional permanente del Gobierno a las decisiones que se toman en la Cámara. Erróneamente, querrán ustedes decir así que castigan a los grupos de la oposición, pero ustedes castigan a la democracia cuando no cumplen los mandatos de la Asamblea desde el Gobierno. Bueno, ese es el castigo que ustedes propician cuando no lo cumplen. Creen que ustedes castigan a la oposición, pero castigan a la democracia. La caducidad que se dice en esa moción es, entendemos, debe cumplirse esa declaración de caducidad. Al día de hoy desconocemos, creemos que no se ha iniciado. Y otro punto importante, desde luego, si en este tiempo ha habido responsabilidad del Gobierno y de la empresa y de quien sea que corresponda esa responsabilidad, deben de medirse las responsabilidades, si exigirlas inmediatamente, por los daños medioambientales. Que esa situación, y este verano hemos conocido mucho sobre esto, que la desidia, que mirar para otro lado, que no cumplir la ley y mirar a otro lado hacia el medioambiente, hace sobre nuestro patrimonio natural. Puerto Mayor es un buen ejemplo de esto, pero me temo que no cumplimos ni aprendemos de los errores. Aquí estamos para exigirle que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Gracias, señor López Pagán. Tiene la palabra el señor consejero para responder. Señora presidenta, señores diputados, buenas tardes. Con el debido respeto de decirle, señor López, que el planteamiento que ustedes hacen con la interpelación es absolutamente improcedente en tiempo y en forma. Como es natural, me refiero al ámbito jurídico, porque este plano, este plano y no otro, es donde hay que tratar este complejo asunto. El gobierno regional está actuando de manera responsable en cumplimiento de la legalidad vigente para solucionar definitivamente el problema que no fue creado precisamente por los gobiernos del Partido Popular. Voy a situarle en el mismo escenario, solo que evidentemente con otras componentes que el diputado señor López. El 4 de julio del 75, el Consejo de Ministros efectivamente autorizó a la sociedad Puerto Mayor S.A. la construcción de un puerto y su explotación en la manga del Mar Menor con el emplazamiento conocido por todos ustedes. Ello comportaba la obligación de efectuar las obras en unos plazos determinados, una concesión por 40 años y con la obligación de realizar en un periodo determinado X una serie de obras. El plazo inicial, por si no lo sabían, fue objeto de varias prórrogas en lo que se refiere a las obras. Una de esas prórrogas fue concedida en diciembre del año 1988 por el director general de Carreteras y Puertos de un entonces gobierno socialista. Hablamos de 1988. Una resolución que permitía una nueva prórroga para la ejecución de las obras. Y, si me permiten, ya que tengo, al igual que el señor López, formación jurídica, decisión, que desde el punto de vista técnico y jurídico, y me quedo ahí, dejaba bastante que desear. Permítame aquí, permítame todos, que por responsabilidad no me extienda ni dé demasiados datos toda vez que el expediente está vivo, está vivo todavía, no lo olvidemos, y razones de prudencia y oportunidad no aconsejan que dé demasiados datos al respecto. Pero sí diré que esa resolución, que esa resolución de ese gobierno socialista es precisamente la que determina el inicio de todos los problemas jurídicos que se han ido sucediendo en el tiempo y que han llegado hasta nuestros días después de un auténtico semillero de pleitos provocados precisamente por aquella resolución del año 1988. Ustedes me ven aquí con una carpeta y cuatro documentos, pero les puedo decir que el expediente completo puede tener aproximadamente dos metros de altura. Es un expediente muy complejo y que, como decía antes, arranca fundamentalmente su complejidad por el hecho de haber otorgado en el año 88 por un gobierno de ustedes una serie de componendas, una serie de plazos, una serie de actuaciones que eran manifiestamente discutibles. Insisto, no quiero entrar demasiado en los detalles ni hacer calificaciones porque aquí, en este momento, está hablando un consejero con responsabilidades jurídicas, administrativas y políticas en una materia que está abierta todavía y estoy representando a los intereses generales. Entonces, eso me impide contestar como probablemente merecería el planteamiento. El último de esos pleitos que se desencadenaron con aquella inicial resolución del año 88 termina con una resolución de la sala de los contencios administrativos del Tribunal Superior de Justicia de Murcia a la que ha aludido el señor López donde se insta al gobierno de la Comunidad Autónoma a revisar de oficio por la posible nulidad por la posible nulidad de dos resoluciones sendas resoluciones una resolución del año 88 y otra no lo olvidemos que bebe esa que usted ha hecho referencia al año 2003 que en el 2004 ustedes a través del gobierno socialista de la nación intentaron revocar la resolución del año 2003 bebe de la del 88 intenta arreglar el desaguisado de la resolución del año 88 pues bien insisto un gobierno de ustedes un gobierno de ustedes inicia el problema en el 88 y la sala insta a que se inicie el procedimiento de revisión de oficio por si la resolución fuera nula por si usted ha dicho hace un momento que igualmente se determinaba la caducidad no sé si se ha sido simplemente que bueno pues se han podido traspapelar las informaciones pero la sentencia la sentencia inicialmente se dicta a instancias de una petición del gobierno de España pidiendo dos cosas primero la nulidad de las dos resoluciones la del 88 y la del 2003 y también la caducidad de la concesión usted y yo que somos letrados nos vamos al fallo de la resolución en este caso la sentencia y dice una serie de cosas efectivamente la primera instar al gobierno para que inicie el procedimiento de revisión de oficio esto puede ser nulo una serie de consideraciones en las que no voy a entrar insisto porque el procedimiento está abierto pero dice que no que no estima la petición de caducidad de la concesión en ese procedimiento eso es importante que ustedes lo sepan porque efectivamente es muy fácil hacer consideraciones generales de un tema que tiene una trascendencia jurídica muy importante y que puede traer repercusiones económicas para los ciudadanos y de ahí que el interés general en este caso entiendo yo que estamos defendiendo parece que no coincide con el interés general que ustedes están poniendo sobre la mesa yo tengo la obligación como gobierno de procurar que las actuaciones del gobierno de este gobierno y del gobierno de la administración regional este y los anteriores no repercutan negativamente en los en los bolsillos de los murcianos y bueno efectivamente existe la posibilidad y vuelvo a insistir no entrar en detalles no entrar en detalles que puedan afectar a un procedimiento administrativo y a un ulterior procedimiento judicial pero efectivamente aquí hay muchas cuestiones a dilucidar el gobierno regional está procediendo con absoluto rigor según lo que indican los servicios jurídicos y lo estableció en la sentencia del tribunal superior de justicia de la región de Murcia dicha sentencia como he dicho desestimaba esas peticiones de nulidad esa petición de caducidad y ordenaba al inicio el procedimiento de revisión de oficio ese procedimiento ha sido iniciado por esta consejería se ha citado unas declaraciones del presidente de la comunidad autónoma hace un momento pues que posteriormente ha habido unas en el mismo periódico regional noticias al respecto donde se evidencian que efectivamente esta consejería ha iniciado ese procedimiento de revisión de oficio no solo ha iniciado sino que la parte inicial que a nosotros nos compete que es hacer el análisis correspondiente ya está hecho y enviado y remitido al consejo jurídico de la región de Murcia que es el máximo órgano consultivo que es el que determinará finalmente si es nula o no la orden del 88 que es la que esta consejería ha procedido a revisar de oficio por lo tanto la hoja de ruta en expresión que últimamente gusta mucho emplear está marcada pero está marcada por un tribunal superior de justicia y por una legislación vigente esa hoja de ruta se está cumpliendo como corresponde insisto con los oportunos informes de los oficios jurídicos que no olvidemos no son del gobierno del partido popular si son son del gobierno de todos los murcianos la consejería de fomento insisto ha culminado esa primera fase está remitido el expediente al consejo jurídico de la región de Murcia absolutamente completo tienen toda la documentación para determinar que es lo que consideran y como es natural y esto es obvio que lo diga yo y más en esta en esta cámara una de la soberanía popular evidentemente este consejero que está sometido al imperio de la ley y del derecho cumplirá con lo que ese consejo jurídico determine y hasta aquí puedo leer y por responsabilidad hasta aquí puedo hablar muchas gracias muchas gracias señor consejero para la réplica tiene la palabra el interpelante señor López Pagán gracias presidente bueno señor Rivera yo en fin no sé si es que está bajo secreto de sumario el expediente pero en fin lo que yo he accedido en este tiempo no no me ha dicho nadie que estuviera bajo secreto y y es verdad es verdad que 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 el asunto tiene mucha complejidad jurídica es verdad yo lo llevo estudiando desde hace mucho tiempo y son muchos tengo todos los papeles no pasa que traerlos aquí no tiene sentido pero es complejo pero claro aquí no vamos a hablar no estamos en un tribunal estamos hablando de la asamblea y hablamos de política y decisiones que afectan a los ciudadanos yo le decía que hablaba de desidia y hablaba yo creo que el rigor también es el rigor es cumplir con los trámites administrativos en un tiempo razonable porque es algo que los ciudadanos nos puede pedir desde que se dictó la sentencia del año 2010 estamos en el año 2016 yo por remontarme solamente a ese año son seis años mire precisamente por llevarlo también al tramo jurídico usted lo sabe porque seguro que lo ha leído es que ya le he dicho antes que es que hay informes bueno le digo más yo no he leído ningún informe de los técnicos competentes en la materia los que desde luego usted y yo vamos a respetar aquí como una realidad objetiva que haya dicho algo distinto a uno la nulidad de la resolución de 1988 dos la nulidad de la resolución de 2003 tres la caducidad de la concesión yo eso lo he leído yo le puedo dejar mis informes que son informes que me han facilitado desde la comunidad es decir yo no precisamente precisamente porque existen esos informes es por lo que yo también lo expreso aquí si no fuera así pues tendría mis dudas pero los he los he leído y la resolución de 1988 es verdad que la hizo un gobierno socialista y fue un error fue un error jurídico fue un error jurídico pero ¿sabe qué pasa? ¿sabe cuál fue la diferencia? que en el año 1989 como entonces había una agencia de protección del medio ambiente se dieron cuenta que se habían equivocado y que esa decisión era injusta y la rectificaron y el consejo de gobierno unos meses después anuló la resolución fíjese qué diferencia año 88 año 89 entraron ustedes a gobernar año 95 estamos en el año 2016 y esto está sin resolver fíjese qué diferencia de hacer las cosas fíjese qué diferencia incluso para esas presuntas responsabilidades que usted apunta que mire en este tema ya hay responsabilidades dirimiéndose en un juzgado de instrucción por la resolución del año 2003 que los técnicos de la consejería califican de anómala no sé si un gobierno o una administración puede dictar resoluciones anómalas porque nadie se la pidió ¿por qué la dictó el señor Alvarado? no lo sabemos nadie se lo había pedido no tenía ni competencia pero levantó la suspensión de las obras del año 69 en fin en este tema efectivamente hay cosas oscuras y responden a un criterio y a un periodo concreto el de su gobierno y del partido popular desde que ustedes están en el año 95 porque si no es así no hay quien entienda esta desidia en el tiempo porque los técnicos de la consejería cuando les dicen que hagan un informe lo hacen y efectivamente en el año 2013 empiezan las revisiones de oficio pero ¿qué está pasando desde el año 2013 hasta hoy? tres años después para que no se haya como usted pone en duda dicho si las resoluciones son o no nulas es que tres años después es posible que no se pueda entender en esta región que se resuelva un tema de estas características si ya hay informes es más yo tengo en mi poder propuestas de orden que firmaban los consejeros entonces el señor Campos propuestas de orden firmadas que no han sido publicadas en el boletín oficial de la región de Murcia si los expedientes están instruidos o es que yo tengo expedientes falsos señor Rivera por tanto yo creo que no se trata de pedir responsabilidades como ustedes hacen siempre a los demás yo creo que usted tiene poco que ver en esta historia eso es cierto acaba de llegar y su gestión pues no ha tomado usted ninguna decisión pero ya que tengo la oportunidad ahora de decírselo y usted es jurista y además sabe usted que lo hago con un aprecio doble pues mi consejo es que usted no haga lo mismo no deje que la desidia que la falta de interés que esa mirar para otro lado cuando las cosas se tienen que resolver y tienen que ver con el medio ambiente con nuestro patrimonio natural que es de todos no es de nadie es de todos pues no caiga usted en la misma trampa que han caído sus antecesores tomen decisiones legales sobre este asunto y sí pongan en marcha esos procedimientos termínenlos decía usted el consejo jurídico el consejo jurídico la última comunicación del consejo jurídico en sesión de 30 de agosto es que ustedes han enviado el expediente incompleto incompleto leído la resolución del acuerdo del consejo jurídico reunido con todos sus miembros pero será posible que hasta para eso lo hagamos de esta manera tan chapucera si está pidiendo el consejo jurídico para poder informar sobre la situación de Puerto Mayor yo le pido si es posible porque puede ser un fallo rigor en la tramitación del expediente y desde el punto de vista político le digo termino ya desde el punto de vista político le digo no caiga usted la desidia hay muchos asuntos importantes en su consejería este es uno resuélvalo con la ley en la mano que sé que lo quiere hacer y tendrá voluntad de hacerlo y con respeto a los intereses generales y no a los particulares muchas gracias gracias señor López Pagar turno de dúplica para el señor consejero señora presidenta voy a empezar casi por el final por la referencia que ha hecho al acuerdo del consejo jurídico la consejería envió completo el expediente y lo que hizo el consejo jurídico fue solicitar ampliación de documentación que no estaba en el expediente o en la revisión de oficio es decir no se envió incompleto el consejo jurídico entendió que quería gozar de información complementaria la pidió la requirió y está enviada antes de que este consejero se suba esta tarde aquí al estrado por lo tanto le digo que rigor está habiendo responsabilidad está habiendo y está habiendo un trabajo al servicio de los murcianos hablando de rigor también ha citado un acuerdo del consejo de gobierno del año 89 es curioso que efectivamente parece ser y al final ya que tenemos que pensar en que puede haber intereses oscuros y espurios detrás de decisiones administrativas yo me planteo entonces esa decisión del consejo de gobierno del año 89 como tiene que ser revocada por una sala por la sala también de los contencios administrativos del tribunal superior de justicia del 22 de junio de 1996 donde se viene a decir que que la decisión que adoptó el consejo de gobierno era manifestamente nula y volvió a dar aquí está la sentencia una sentencia de 22 de junio de 1996 dictada en el recurso 594-1990 sala de los contencios administrativos del tribunal superior de justicia de Murcia hablando de rigor fue una decisión incluso intentando parece ser enmendar la plana de un propio director general que fue manifiestamente incompetente desde el punto de vista técnico y jurídico insisto no quiero entrar demasiado en los datos del expediente que usted ha conocido al igual que yo los informes que usted y manejamos no son los mismos yo no tengo ni he podido ver resoluciones que no estén firmadas y que no hayan sido publicadas esa documentación no sé usted dónde la ha conseguido si la ha conseguido pues francamente habrá que ver de dónde sale quién la facilita pero luego este consejero esta consejería y en los expedientes que este consejero y esta consejería maneja no se encuentran dicho esto y con natural prudencia y con natural prudencia y la que este asunto en particular requiere la verdad es que me impide me impide entrar en el debate dialéctico tal y como me gustaría poder poder entrar y coger este toro por los cuernos de una manera pues digamos que una manera más más contundente entrar en el ámbito político y en el ámbito jurídico porque hay para hablar de las dos cosas tengo que insistir en que se trata de un asunto jurídico muy complejo como ha tenido ocasión de ver con el expediente es muy muy complejo pero permítame que le diga una cosa el laberinto jurídico el laberinto jurídico que se ha creado en este expediente lo crearon ustedes el expediente es un auténtico laberinto a resulta de la resolución de diciembre de 1988 que es la que motiva después todos los pleitos incluido el que le acabo de citar incluido los posteriores más otra serie de reclamaciones que se han abierto y que se abrirán un laberinto si me permite la licencia poética que supera con crece el que creó en Creta el Minotauro pero vamos a ver para el Minotauro que creó Dédalo pero señor López ya que han creado ustedes un laberinto no me sean también el Minotauro ustedes por favor no sean destructivos coadyuven teniendo en cuenta que han tenido mucho que ver en ese problema déjenos trabajar para encontrar la solución déjenme señorías entrar en el asunto salir de ese laberinto y desenredar ese ese hilo esa madeja de Ariadna pero no valen las soluciones como la que usted propone de entrar y cortar como Alejandro el nudo gordiano de esa madeja no señor aquí hay que actuar con prudencia hay que actuar con prudencia y la solución que proponen de entrar directamente en la caducidad cuando tenemos iniciado un procedimiento de revisión de oficios que como le digo ya ha sido iniciado y remitido al consejo jurídico entiendo que es una irresponsabilidad y por eso no vamos a no vamos a actuar de manera distinta a como lo estamos haciendo si nos precipitamos como decía antes podemos perjudicar a los intereses generales haciendo surgir un eventual derecho de indemnización por actos propios de la administración el derecho y la política tienen sus tiempos ustedes y yo los conocemos porque hemos trabajado conjuntamente en esto y bien además pero no cometamos el error de mezclar los tiempos y los argumentos políticos y jurídicos porque si lo hacemos desde luego vamos a perjudicar a los intereses generales créanme que estoy trabajando estamos trabajando en el gobierno regional con rigor para resolver este problema gracias gracias señor consejero gracias